Pero ahora, por primera vez, un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, Inglaterra, encontró las instrucciones genéticas en el ADN humano que están relacionadas con ser zurdo. Estas instrucciones, vinculadas con la organización del esqueleto interno de las células, también parecen estar muy involucradas en la estructura y función del cerebro, particularmente en las áreas relacionadas con el lenguaje. Los investigadores publicaron sus resultados en la revista Brain este jueves, donde sugieren que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales. El equipo de investigación recurrió al proyecto Biobank, de Reino Unido, una base de datos del código genético completo de aproximadamente personas. Un poco más de eran zurdas. Los científicos jugaron a detectar las diferencias genéticas entre este grupo y el resto, para encontrar las regiones de ADN que influyeron en los zurdos. Las mutaciones se encontraron en las instrucciones para el intrincado andamiaje que organiza el interior de las células del cuerpo, llamado citoesqueleto. Se ha demostrado que mutaciones similares que cambian el citoesqueleto en los caracoles conducen a que los moluscos tengan una concha en sentido antihorario o zurdo. ¿Recuerdas la búsqueda de pareja para Jeremy, el caracol de jardín zurdo? Porque, en el mundo de los caracoles, los diestros y los zurdos no pueden tener relaciones sexuales ya que sus genitales están en el lugar equivocado en lo que respecta al otro. Finalmente le encontraron una caracola zurda y tuvieron 56 caracolitos, aunque todos resultaron ser diestros. Por primera vez en humanos, hemos podido establecer que estas diferencias del citoesqueleto asociadas con la mano dominante son realmente visibles en el cerebro, dijo la profesora Dowd, que es zurda. En los participantes zurdos, los hemisferios izquierdo y derecho estaban mejor conectados y más coordinados en las regiones involucradas en el lenguaje. Los investigadores especulan que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales, aunque este estudio no provee los datos para probarlo. La investigación también mostró un riesgo ligeramente mayor de esquizofrenia y un riesgo ligeramente menor de enfermedad de Parkinson en personas zurdas. En muchas culturas, ser zurdo se considera desafortunado o malicioso y eso se refleja en el lenguaje, dijo el profesor Dominique Furnis, cirujano de mano y uno de los autores del informe. En francés, gauche significa izquierda, pero también torpe. En inglés, right, derecha, se usa en la expresión vain right, que significa tener razón. Lo que este estudio muestra es que ser zurdo es solo una consecuencia de la biología del desarrollo del cerebro, no tiene nada que ver con la suerte o la malicia, explicó el profesor Furnis. Está impulsado, al menos en parte, por las variantes genéticas que hemos descubierto. Esto se suma a la comprensión de lo que nos hace humanos, añadió. Por lo tanto, se necesita mucho más trabajo para comprender el componente genético del lado dominante en personas de todo el mundo, sin importar los enormes efectos ambientales, y luego reconstruir cómo esos elementos determinan que las personas sean zurdas o diestras.